Se acerca la maravillosa Navidad, amigos, y su santidad el Papa ya se prepara para que la misa sea un acontecimiento... apetecible. Pero bueno, ¿qué hace este tío? No, 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 esto no es lo que están pensando. Debe tratarse de uno de esos planes presuntos para conseguir que los fieles vuelvan a las iglesias que falta hace. Como ven, no se repara en gastos. Aunque el Papa esto no termina de verlo claro, o sea que igual no se hace. Otra es que Pons cuenta un chiste. Dice que tu gato se ha muerto. ¿Cómo que se ha muerto el gato? Por poco me ha dado un infarto. Podías haberme lo dicho de otra manera. Llámame y dime, el gato se ha subido a un árbol, se ha roto una rama del árbol. Cuando finalmente me dices, el gato se ha caído, pues he tenido tiempo para prepararme. Bueno, de acuerdo. Acabo de un par de meses le llama y le dice, oye, Zapatero se ha subido a un árbol. Y Rubalcaba lo sabe. Sí, no, no, no es verdad, no, en esto sí que hizo, sí, 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 no, no. Que no cunde el pánico. El cardenal ya nos bendice todo esto y ya. Pero que eso es el micrófono, ¿qué hace? Que está metiendo el micrófono en el agua bendita, que se va a electrocutar. Que es que lo que hay que meter es el hisopo. En fin, 30, 120, 25, 862. No decimos nada más. Premio del gordo de la lotería de Navidad. Son los números de Arenas. Tiene tanta fe en las encuestas que él va comprando lotería, por si resulta que no le da para presidente. Rajoy también tiene fe en llegar a la Moncloa, pero él tiene un plan B en el cupón Prociegos. En fin, Navidad. Armonía. Pues justicia, sabiduría, orden y armonía. Armonía la tenemos repe. Falta todavía lo que llamaríamos la música. Pero tranquilos porque no voy a cantar. Valencia es la tierra de las flores del qué y del amor. ¿Del qué? De la luz y del amor. Muy bonito. Ande, 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 vaya lo que nos espera. Y a ver si os calláis los de ahí atrás un poquito. Bien, propósitos de Año Nuevo. Sin cirugía, vaya. A mejorar la imagen como se pueda. Así. No tienes carisma. Muy bien. Papá, ven en ave, que hay muchos. España es la pera en esto del ave. 670.670 kilómetros de ave a pleno rendimiento. Como a la luna ida y vuelta. 670 kilómetros de ave a pleno rendimiento. ¡Qué poco! En fin, algo tendrá la Navidad cuando todos, reyes, niño, pastores, la Virgen, todos se han puesto la mascarilla. Es trabajo para el psiquiatra. Diga sin pensarlo qué se le ocurre al ver esto. Una palabra. Los chupones. Macizos. Migas calientes. Migas extremeñas calentitas. Acertó. Cristiano Ronaldo, la glamorosa estrella del fútbol que se pinta las uñas de los pies. En Madrid es como si todos los días hiciéramos a la ciudad de Madrid, le hiciéramos la manicura. Acabamos. El tiempo. Esta Navidad va a ser para ir a la playa, siempre y cuando vaya con la ropa adecuada.